Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Factorio, capítulo número 6. Seguimos en solitario, esperando a jugar una partidita multijugador. Y bueno, he estado haciendo algunos cambios. Lo que nos había puesto Lopus por aquí, lo he bajado un poquito, la fundición de hierro. También he completado toda la fundición de acero. He reforzado un poco las defensas por arriba. Tendría que reforzarlas aquí también por abajo, pero de momento estamos teniendo algunos ataques por aquí. Así que lo que voy a hacer va a ser poner algunas torretas. Aparte, mira, ya veis aquí hay mogollón de cadáveres de biters. Así que vamos a poner estas tres y alguna más por aquí. Las voy a alimentar yo automáticamente. Automáticamente no tengo demasiada, pero bueno, vamos a coger esta e irla repartiendo. A ver, así, asá, asá. Y esto por aquí. Aquí te he puesto mogollón, ¿no? 47, vale. Pues vamos a repartirla también un poquillo por aquí. Esto así. A esta ya podemos poner 12. Esta que tiene... Dame la mitad por aquí. Y mientras tanto voy a hacer una poca más porque... Vale, voy a coger unas cuantas placas. Placa, placa y munición ahí a saco. Vale, esto tiene 23 y esto tiene 12. Pues de aquí podemos sacar la mitad. Y ponemos... A ver... A ver, a ver, que me lío yo. Vale. 12, 12, 12, 14, 12, 12, 12, 12, 12... Vale. Pues más o menos algo así. Y mientras tanto yo me voy a hacer algo de munición. No vaya a ser. Vale. Más cambios que he hecho. Bueno, pues esto por aquí, que más o menos espero defenderlo así de momento, de forma provisional. He estado ya pensando cómo hacer todo el tema del bus de material. Esto tengo que reorganizarlo. Y bueno, la fundición, como veis, va a ser por aquí. Esto... Vamos a empezar ya a hacerlo. Me faltan por poner todas las cosas, pero ya me ha dejado espacio para que se pueda ampliar en un futuro a los hornos eléctricos. Habría que reformarlo bastante, pero bueno. Vale, entonces... Vamos a coger esto. Copiamos aquí. Ah, mira, incluso... No, 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 no. Exportar a texto... No quiero exportarlo a texto. Lo que vamos a hacer es... Mira, ya están atacando. Es que son... De lo que no hay. Podemos coger estos dos. Algo así. Y copiarlo ya directamente aquí. Vale. Uno, dos, despacio. Árbol rojo está medio del camino. Claro, cómo no. Cómo no. Bueno, para los árboles también tengo solución. De hecho, vamos a ver. Me puse aquí unos pequeños hornos. Mira, mira. Están atacando, pero de una manera tremenda. Hay que empezar a reforzar todo esto. Mira, mira. Madre mía todo lo que viene por ahí. Aquí tengo unas cuantas granaditas. Bueno, esto vamos a limitarlo, que así de momento nos llega. Muro. No sé si tenemos que poner muro. A ver, investigaciones. Antes de nada. Daño físico de proyectil. Daño físico de proyectil 3. Bueno, velocidad de disparo de arma y daño físico de proyectil 3. Todo eso tenemos que investigarlo, pero tenemos que hacer el setup de ciencia militar, que va a ser lo primero que hagamos. Vale. De todas formas, por aquí, como están estos muros, algo tocados, pues vamos a reforzarlos un poquillo. Vale. Toda esta zona. Vale. Y porque ya no tengo más. Pero podemos ir a por más. Estas estaban, las debí coger antes y estaban ya tocadas, así que las reparamos. Vale. Y estas de aquí también. Vale. Ahí debería aguantar un poquillo más. ¿Electricidad? ¿Cómo vamos? Bueno, al momento, sobraos. Vale. ¿Tendremos que ampliar el perímetro por aquí abajo? Sí. Me estoy convencido de ello, pero... A ver. Poco a poco. Poco a poco. Lo primero. Vamos a cargarnos esos árboles a bombazos. Ya sabéis cómo lo hago yo, ¿no? Todos estos árboles, fuera. Y habrá que cargarse alguna colonia de bichejos de estos que nos están tocando la moral. Venga, todo esto por aquí. A ver si no me mato yo. Pamba, 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 pamba. ¿Ves? Ahí ya me he pegado yo un petardazo. Vale. Todo esto fuera. Fuera, 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 fuera. Esto lo podemos cortar. No vaya a ser... ¡Ey! No se puede alcanzar. Vale. Y por aquí vamos a dejar un poquito más de espacio. Eso fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y estos también los cortamos. Vale. Investigación terminada. Vamos a seguir. Cinturón de herramientas. Perfecto. Y ahora... A ver. Claro, no lo he guardado. Vale. No pasa nada. O si lo he... Ah, sí, sí, sí. Está aquí. Vale. Pegamos... Este por aquí. Ahí ya tenemos los cuatro de hierro que necesitamos. Y aquí quiero hacer una cosa. Un, dos, tres. Nos traemos el caminito. Algo así. Por aquí. Pim, pam. Esto viene por acá. Estos árboles ya los quitaremos que de momento nos funcionan bien. Y creo que vamos a tener que quitar más árboles por aquí para hacer lo que quiero hacer. Así que, venga, despejamos todo esto. Un poquito más para abajo. Vale. Y estos que están por aquí por el medio, pues también fuera. Vale. Sigo diciendo que a ver si no me mato yo. Venga. Vale. Todo esto por aquí fuera. Bueno, si tenemos que cargarnos con granadas de árbol en árbol, vamos fastidiados. Vale. Esos van bien. Esto fuera por acá. Esto fuera por acá. Esto fuera. Esto fuera. Vamos a traer alguno por si necesitamos madera. Aunque, bueno, madera sobra. Vale. Otro petardazo que me meto yo. Bien. Y este también fuera. Vale. Pues una vez que tenemos eso, déjame colocar aquí otros tres de referencia. Y volvemos a copiar. Perdón. A pegar. Pues esto por aquí. Vendrían esos ahí. Y este es por acá. Vale. Pues ahí tendríamos nuestra fundición. Necesitamos, claro, poner todos los hornos. Más camino. Y haremos algo parecido a lo que hicimos en la serie 016. A ver. Esto también es otro árbol. ¿Eh? Claro, a ver. Ahora sí que me deja instalarlo. Algo parecido a lo que hicimos en la 016. Pero bueno, quiero hacer algún cambio más. Vale. Esto nos lo traemos por aquí. Tres espacios. Uno, dos, tres. Y más camino por acá. Perfecto. Esto hasta abajo. Y a falta de completarla, pues... Vale, me he quedado sin material. Ahí tenemos lo que será nuestra zona de fundición. Explosivos más fuertes. Venga, pues explosivos más fuertes. Claro que sí. Ahora tenemos que hacer mucho trabajo también con los buses. Entonces, con los buses me refiero a la toma de material, ¿no? Tenemos que poner, pues, todas las cintas transportadoras. A ver. Tenemos cintas transportadoras. No demasiadas. Vamos a coger alguna. Completar este camino por aquí. Así que vamos a coger material. Otra cosa que puedo hacer. Es que me quedo sin voz. Son ya los hornos estos un poquito más potentes. De todas formas, a la fundición no vamos a poner esos hornos. Vamos a poner los normales, de momento. Pero quizá en la base inicia sí que empiece a ponerlos. Vale. Por aquí también más muros. Otros 200 muros. Déjame coger todo esto por aquí. Hornos también, por si necesitamos, irlos poniendo. Madre mía, me he pasado. Me he pasado de muros. De hornos, quiero decir. Aunque, bueno, seguramente los necesitemos después para más cosas. Vale. Y por aquí perforadoras. Perforadoras a saco. Esto casi necesitamos alguna más. Y a ver cómo vamos. 70, tal, tal, tal. Voy a coger esto por aquí. Que esto sí que lo necesitamos. Y venga, vamos con el bus de material. Vale. Todo esto hay que reordenarlo bien. Pero bueno, más o menos aquí ya lo tengo perfilado. Este ya está funcionando. Este también. Y aquí la idea es hacer... Pues eso, que cada línea de material de hierro baje a cada una de las zonas de fundición. De todas formas, ya te digo. Primero tenemos que poner... Bueno, y aquí esto... Yo creo que de 100 en 100... Nos llega. Más ataques. Más ataques por la zona de abajo. A ver, a ver, a ver. Quieto, parado. ¿Los hemos resuelto? Sí. Parece ser que sí. Sin problema. ¿Y aquí qué pasa? Hay algo roto. Ahí serán cabrones. Vale, ahora ya está. ¿No? Sí, ahora en principio... Está. Y esto... Bien, de momento. Lo que pasa es que necesito hacer un poco más de munición. Vale. Va a ser mucho esto, pero bueno, vamos a poner así unas cuantas. Y estas, todas las que puedas también. 12, 12, 12, 12, 14... Vale. Un poco más de munición por aquí. Nunca está de más. Vale. Todo eso para adentro. Perfecto. Y a ver, a ver si ahora me dejan hacer las... Las... ¿Cómo se llama? Poner las perforadoras todas bien. Vamos a empezar con el hierro. Cogemos perforadoras y a ver... A ver, este jugador está abajo, una aquí... Yo creo que ahí ya no nos hace falta más, pero en cambio de este lado sí que podríamos poner una más. Vale. A ver, para arriba todo esto. Y la verdad es que la mena de hierro es impresionante. Y estas todas para abajo. Pam, 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 pam. Haremos ahí unas cuantas filas. Pondremos electricidad. Claro que sí. Y ya me he hecho yo algún poste de estos. Lo que pasa es que no tiene demasiada... A ver, si cogemos así... Ahí sí. Ahora sigo con estos porque no merece la pena gastar de los de acero. Pero para comunicarse entre las dos filas eso es mucho más cómodo. Vale. Cinta toda para abajo. Que nos lleve otra beta de hierro por aquí. Y todo lo que explotamos que se lo lleve. Y a ver. Esto por aquí un momento. Fuera. Fuera. A ver cómo podemos comunicar esto. Ahí nos sirve, ¿no? Y ahí comunicamos todo para arriba y para abajo. Perfecto. A ver, supongamos que viene otra por aquí. Vale. Esto así. Este vendría para acá. Y este vendría por aquí. A ver. Ahí también estamos sin electricidad. Aquí. A ver cómo organizamos esto de la electricidad. Que siempre es un rollo. Vale. En principio este podría venir aquí. Y este por acá. Y si ponemos uno, yo qué sé. Tal que aquí. Ahí estaría todo comunicado. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga. A ver. Esto se supone este para abajo. Este para aquí. Este para aquí. Y esto te debería seguir. Todo por aquí. Mierda. Ey. Quieto parado. Vale. Entonces. A ver si no la lío yo. Aquí casi nos es más fácil poner. Una salida de carbón. En vez de poner cuatro de hierro. Ahramos material. Vale. Esto así. Esto así. Esto así también. Vale. Ya tenemos las cuatro por ahí. Entonces esto que venga hasta aquí. Este vendría hasta acá. Este vendría hasta aquí. Y este vendría por aquí. Vale. El problema es que aquí. Claro. Todavía no he puesto las. Bueno. Poco a poco. No he puesto todavía. Todas las perforadoras. Por lo tanto. Nos quedamos ahí sin. Sin hierro que procesar. No me quedan más. Vale. No pasa nada. Vamos poniendo estas. Que ya funcionan. Y nos las traemos. Ahí va. Nos las traemos por aquí. Así al menos. Un poquito de hierro. Sí que vamos teniendo. Vale. Eso. Toda la investigación ha terminado. A ver qué más hacemos. Procesamiento de petróleo. La verdad es que la investigación con la base inicial avanza a un ritmo tremendo. Y aquí vamos un poquito escasos. Mira. Espérate. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer estos hornos. Vamos a sustituirlos. Mientras tanto. Voy a coger. Unas cuantas perforadoras más. A ver. Ya tenemos algún horno terminado. Sí. Ya tenemos algún horno. Así que vamos poniendo estos hornos que tenemos por aquí. Y que van un poquito más rápido. A ver. De hecho la velocidad de estos es de. Velocidad de creación de uno. Es como si tuviésemos el doble de hornos. Velocidad de creación de dos. Perfecto. Mientras todo esto siga funcionando. Nos quedemos sin material. Todo va bien. Si no habría que actualizar las líneas. A líneas rojas y tal. Pero bueno. Ahí parece que. No. Bueno. De momento bien. Así también podemos crear más munición. Sin problema. Perfecto. Y yo quería crear. Esta munición. Toda esta por aquí. Vente para acá. ¿Y qué hago yo con estas pociones? Pues vamos a soltarlas. ¿Para qué quiero yo pociones aquí? Vale. Munición de la roja. Esto. A ver. ¿Cómo lo organizo yo así un poquillo mejor? Vamos a poner este que venga para acá. A ver. Esto. Así. Los ataques ahí arriba. No me preocupan demasiado. Ahí estamos. Vamos. Se supone que bien cubiertos. Este. Aquí no pinta nada. Vale. Se supone que todo esto va así. Excepto. A ver. Esta que también. Así. Perfecto. Y por esta zona. Deberíamos hacer. Pues. No sé cómo llamarlo. Esto. Es para equilibrar las cintas. Básicamente. Para que todo el material de las cintas se distribuya uniformemente. Entonces. Esto viene así. A ver. Esto por aquí. Esto para acá. Este para acá. Esto para aquí. Esto para aquí. Esto así. Esto así. Y ahí. Estaríamos haciendo las cosas así. Perfecto. Entonces. Con otro de estos por aquí. Y a la salida. Pues. Así distribuimos el material que viene por todos los lados. Perfecto. Equitativamente. Muy bien. Vamos a seguir poniendo. Las cintas. Perdón. Las perforadoras. Hasta arriba. Claro que sí. Venga. Ponemos otra más por ahí. Vale. Y otra línea completada. Aunque seguramente. Más adelante ponga. Alguna línea más. De perforadoras. Por esta zona. Para exprimir todo el potencial. Vale. Esto por acá. Y aquí podemos poner también. Los puestos eléctricos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y bueno. Tenemos perforadoras ahí. Queda a gusto. Todo esto aquí es una chapuzada. Lo habrá que quitar. Así que venga. Vamos con esto. Lo quitamos todo. No quiero más granadas. Fuera, 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 fuera. Todo esto fuera. Fuera. A ver. Fuera de aquí. Venga. Fuera. Esto de aquí también fuera. Vale. Esto lo restauramos así. Pim, pam. Vale. Poco a poco. Pues todo esto va cogiendo. Una forma más o menos definitiva. Ah, pues mira. Ahora que lo estoy pensando. Ey. Me he quedado sin electricidad aquí. ¿Qué pasa? Algo he cortado. Vale. Vamos a arreglarlo. Ahora ya está. Perfecto. Bueno. Pues zona de... Ah. Me falta completar una cosa. Creo que tengo el libro de planos por aquí. ¿Eh? ¿O no? No. Esto es una. Esta es otra. Bueno. No pasa nada. Copiamos esta. Copiamos esta de aquí. A ver. Ey. Copiar. Copiamos esta. Y la pegamos aquí. Que ya tenemos el sitio. Y ahora sí que sí. Quedaría todo esto... Completo. Lo que no sé... Lo que no sé si tengo espacio para... Para más cosas. Porque la idea un poco... Si tenemos aquí espacio... Es poner una zona inteligente de hornos. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Bueno. Pues... De momento... De momento no lo puedo hacer. Necesito investigar más cosas. Vale. Lubricante. Vamos a seguir investigando. Pero quizás sí. Aquí... Aunque solo sea una... Aunque solo sea una toma... O sea... Otro... Otro de estos podría... A ver. Creo que podría funcionar. Otro nos... Nos entraría. Con hornos inteligentes. Sí. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Vale. Y si no... Pues podemos expandirnos más para acá. Vale. Esto... Mira aquí... Lo que os decía... Lo que os decía... Que nos quedamos sin... Sin zona... O sea... Sin hierro suficiente para... Para poner todos estos hornos. O sea... Los hornos estos... Consumen más de lo que le estamos entregando. Por lo tanto... Tenemos que mejorar esta línea. Y para eso... Pues necesitamos la logística 2. Para poder hacer... Pues cintas rojas... Cintas... Bueno... Transportadores subterráneas rápidas. Y los divisores rápidos. Así que vamos a ello. A ver. La del hierro... En principio... Ya casi está. Nos faltaría hacer algún ajuste. Este por ejemplo. Algo así. Y esto por aquí no me gusta demasiado. Así que... Mejor ponemos un divisor. Y ahora sí. Ahora ya tenemos todas estas líneas. Y aquí creo que también voy a poner un divisor. Y darle preferencia... Contribución prioritaria... Producto prioritario... Izquierda. Claro que sí. Vale. Vamos a ir haciendo más cosillas. A ver... Este vendría por aquí. Este vendría por aquí. Pero... Vamos a saltarnos un poquito esto. Perdón. Ahí. Este lo ponemos así. Y... Producto prioritario. Izquierda igual que antes. Vale. También el carbón tendríamos que traernoslo. Más de carbón en principio no tendremos problema ninguno. Vale. Pero también algo así. Pin, pan. Ponemos la cinta. Bueno, esto... Todo esto por aquí lo haré fuera de cámara. Porque es un trabajo bastante... Bastante... Ey... Espérate. Estos ataques. Mira, mira, mira. Madre mía. Todo lo que va ahí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Tenemos que ir a por el... Por el set-up militar. Pero vamos. Enseguida. Toda la ciencia militar que podamos desarrollar va a ser lo primero. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo... ¿Cómo vinieron estos, eh? ¿Tengo para hacer muros? Sí. Venga, todo el muro para arriba. Y es... Ah, y puertas. Puedo hacer puertas también. Necesito acero. ¿Y por qué tengo yo tan...? Ah, vale. Tengo hierro y carbón por lo que cogimos antes. Muy bien. Pues venga, vamos a soltar esto. Vale, justo y carbón. También podemos soltar un poquillo. Perfecto. A ver. Aquí acumulando acero. Me he pasado. Me he pasado acero, pero bueno. Vamos a hacer cinco o seis puertas de estas para poder pasar. Y yo creo que quizá deberíamos alargar toda esta defensa por aquí para abajo. Vamos a hacer alguna torreta más y la idea es abrir aquí. Y con el muro que tenemos, pues ir alargando todo esto. A ver hasta dónde podemos llevarlo. Por aquí, claro. No se puede alcanzar. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que esto va a quedar así un poco desprotegido de momento. Ahí ya tenemos torretas. A ver si por aquí no pasan. Y el tema es... Traerse la electricidad y traerse también las torretas. ¿Tengo para poner más muro? No, ya me quedé sin él. Vale, pues esto por aquí. Lo rompemos. Madre mía. Y los láseres, ¿qué necesitamos para los láseres? Porque eso sí que estaría... Estaría genial. Venga, esto para abajo. Venga, vamos allá. Rápido, rápido, rápido. Y electricidad también. No sé si tengo postes suficientes. Vamos a hacer así algún postecito. A ver. Sí, yo creo que me llegarán. Todos estos me llegarán. Buf. Lo de las defensas. Madre mía. Vale. Y una vez puesto esto, pues ya aprovechamos el viaje. No sé si ponen... Bueno. Voy a poner las torretas primero. Esto no lo necesito ya. Así que... Alguna torreta más. ¿Dónde están las torretas? Vente para acá. ¿Y cómo ponía yo esto? Todo esto... Así... Bueno. Ahí. Vale. Y lo ideal era tener las torretas también en la barra rápida. Claro que sí. Esta aquí. Esto aquí. Esta aquí. Este aquí. Esto aquí. Otra más. Venga. 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 Y bracitos. Que meta munición. Venga. Al menos así. Algo más está hecho. Bueno. Lo que pasa es que... El doble muro casi es impepinable. Vale. ¿Qué más? Plásticos... Vamos a investigar todo lo que podamos. Ahí poco a poco. Torretas tengo que echar alguna más. Genial. Genial. Ponemos otro brazo por ahí. Y... Casi me voy a traer... A ver. La siguiente iría aquí, pero... Vamos a traer esto por aquí. Sí. A ver. Estos árboles... Nos tenemos que cargar unos cuantos árboles también a granadazos. Vale. Vale. El muro no. Los árboles. Por Dios. Bueno. Pues al final muro también. Y yo. Y yo también. Vale. Pues este lo reparamos todo. Y ya os digo. Voy a ir por las torretas láser en cuanto podamos. ¿Eh? Porque generar electricidad la podemos generar y creo que nos sale más económico que generar... Esto no lo quería poner tan pegado. Vale. A ver. Incluso uno menos. Ahí va. No sé a qué le he dado. A ver. No sé a qué le he dado ahí que se me puso un poco crazy esto. No sé a qué le he dado. A ver, a ver, a ver. La idea es tenerlas un poquillo separadas. Esta casi vamos a ponerla por aquí. Y esto así. Y esto así. Ahí está. Venga. Nos traemos esto por aquí. Nos traemos eso por ahí. Y vamos a terminar de poner estas torretas. Electricidad. Ahora sí que necesito unos cuantos puestos eléctricos. Vale. Este aquí. Venga. Vamos allá. Y ya os digo. Ponemos estas torretas y terminamos este capítulo. ¿Qué voy a hacer en el siguiente? Bueno. Pues seguramente fuera de cámara termine todo lo que es la zona de fundición. Para que no se haga muy repetitivo. Y en el siguiente iremos a hacer un setup militar. Porque lo necesitamos para investigar. Entonces pues voy a devanarme los sesos para hacer algo equilibrado. Y que funcione bien. Bueno. Nah. Devanarme los sesos tampoco. Un pequeño setup militar para producir munición. Granadas. Y todo eso conjunto. Y sobre todo poder investigar la ciencia militar. ¿Y esto? ¿Por qué no está produciendo? ¿Por qué no le está llegando hierro? ¿O por qué esto es demasiado lento? Básicamente porque eso es demasiado lento. También. ¿Podemos hacer alguna cinta roja más? Vale. Pues vamos a hacer unas cuantas cintas rojas antes de terminar el capítulo. Ya os digo. Todo esto. El bus este. Pues vamos a alargarlo por aquí. Incluso. Ahí va. Voy a dejar todo esto así bonito. Esto. Estoy demasiado lejos. Claro. Esto lo traemos por aquí. Esto habrá que alargarlo. Todo esto así. Todo este camino. Vale. Incluso este también vendrá por acá. También estoy demasiado lejos. Y ya os digo. Pues los buses. Todo esto. A ver. Vamos a resumir. Perforadoras. Y cintas transportadoras de cobre, de carbón y de hierro. Pues las voy a alargar hasta aquí. E irlas haciendo a lo poco. Y hacer todo fuera. A ver. Estoy espesísimo. No me lo tengáis en cuenta porque tengo un resfriado tremendo. Ya se me debe notar en la voz. Y si habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias. Pero ahora mismo estoy espesísimo. Bueno. La idea. Poner todo esto bien. Alargar todo esto por aquí. Y hacer un setup militar. Que tengo que mirar. Donde lo ponemos. Vale. Ya nos están atacando por aquí. Dejadme ver eso. Terminar de poner las perforadoras. Buah. Madre mía. Pedazo de ataque. Que reforzar muros. Terminar perforadoras. Y terminar todo lo que es la fundición. Y los buses de material. Vale. E iremos también con el setup militar. No me canso de decirlo. Porque para investigar todo esto. A partir de ahora. Que ya necesitamos daño físico de proyectil 3. Y velocidad de disparo 3. Pues no estaría mal. Los láseres tampoco estarían mal. Pero para eso vamos a necesitar más tecnología. Por ejemplo el azufre. Que ya lo podemos ir investigando. Y no sé. No sé. No sé qué más. Lo que vaya surgiendo. Lo que vaya surgiendo. Ya os digo. Pues. ¿Qué pasa aquí? Ah. Que se ha quedado sin carbón. Y no tengo yo carbón. Bueno. Ahora que los hornos estos. Ya están funcionando aquí a tope. Debería hacer alguno más. 1, 2, 3, 4. Que al final me engancha a esto. Y no soy capaz de cortar. Vale. Esto así. Para que no se quede sin material. Aquí debería llegar material de sobra. Y poner estos 4 hornitos aquí. Pim, pam. Porque si no después me olvido. Coger un poquito de carbón. Que si no también me olvido. Nos vamos hasta arriba. Tenemos un ataque por la izquierda. Otro por arriba. Madre mía. Madre mía. Menos mal que aquí estamos bien. Le ponemos un poquito de carbón aquí. Todo esto para que siga funcionando. Perfecto. Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente ya os digo. Ya veréis las perforadoras hechas. El bus de datos. Y todo lo que... El bus de datos. Madre mía. Yo he pensado en informática. Yo os digo que estoy espeso. El bus de material de cobre, de hierro y de carbón terminado. Y toda la zona de... Toda la zona esta por aquí. Donde teníamos la fundición pues también terminada. Así que nada. Eso. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así. Dejadme un like. Suscribíos al canal. Para no perderos ningún contenido de Factorio. Ni de otras series que tenemos en marcha. Y yo me despido ya. Ya sabéis que no os digo adiós. Si no. Hasta pronto.